Dos tipos van en un automóvil, ¿no? Uno va manejando y el otro le dice Mira, mira, mira a tu suegra en la carretera Mira a tu suegra en la carretera Mira a tu suegra en la carretera Eso, muy bien Pensé que no la había visto, choqué esos cinco Así dicen las suegras, en serio Tipo, me cae gordo Benito, ¿dónde el papá? Papi Dime, Benito ¿Jugamos a las adivinanzas? Ok, juguemos a las adivinanzas Papi, ¿usted sabe por qué el elefante come maní? ¿Por qué el elefante come maní? No, ¿por qué el elefante come maní? Porque tiene hambre Papi, ¿usted sabe por qué el elefante toma agua? ¿Por qué tiene sed? No, para bajarse el maní Es que empezaron los paisas a quejarse Entonces un saludo para todos en Medellín Y para todos los paisas que nos están viendo en diferentes partes del mundo No, se empezaron a quejarse No, es que este coronavirus está acabando con nosotros, hermano Ah, no, es que nosotros ya no sabemos qué hacer con esto No, papi, estamos más aburridos Oiga, pues No, no, no No, hermano, es que esto está muy malo Y se iban a la iglesia Oiga, señor, ¿usted qué es lo que le pasa con otros los paisas? ¿Qué? ¿Ahora se va a esquitar o qué? No, oigan esto, es que esto no produce nada No, uno hay de todo Uno acostumbrado a trabajar Uno acostumbrado a hacer negocios Uno acostumbrado a negociar De todo, señor ¿Y a usted qué le pasa con otros los paisas? Se está ensañando Oiga, pues Uno no puede salir a trabajar Uno no puede salir a producir Y eso quejense Y quejense Y quejense Dios mío No hay nada peor que un paisa quejándole No, es que fuera eso el Medellín goleándolo a toda hora Vamos de últimos en la tabla Vamos a descender Oiga, señor ¿Qué le pasa a usted con nosotros? Así, quejándose, quejándose Un día, un día el señor decidió bajar a la tierra Y dijo A ver, ¿qué es la quejadera? Se encontró con un paisa Y dijo No, pero ¿cómo no nos vamos a quejar, señor, con usted? No Si es que vea el coronavirus Nos quitó el trabajo Oigan a este No, oye, estamos más fregados Aquí buscando trabajo La plata no se envuelve Vea, condecile, condecile Que nosotros en las monedas En las monedas ya sale una figura De un señor pidiendo una moneda Si estamos desfregados aquí en Medellín, señor No, ayúdenos Oiga, pues No nos va a dejar abandonados Pues, papi Hágale, pues Entonces el señor dijo No, sí, está bien Está bien, está bien Les voy a dar una nueva receta De una arepa O sea, una nueva receta De una arepa Imagínese O sea, una receta Que no se la había dado A ningún lugar Sobre el planeta De la Tierra Del planeta Tierra O sea, esa arepa Era exclusiva Y le dio la fórmula A los paisas Como los paisas Empezaron a hacer Esos arepas Y eso vendían arepas Exportaban arepas Eso los mexicanos Dejaron de comer tacos Enchiladas Dejaron las memelitas Y empezaron a comer arepas De los famosos Exportaban arepas a China ¿Usted ha visto alguna vez Un chino comiendo arepa? Pues los chinos Empezaron a comer arepa Y eso todo el mundo Comiendo arepa Eso empezó a llegar Plata a Medellín Mucha gente viajaba A la fórmula de las arepas Entonces, como dos años De prosperidad Dios mío Es una bendición más grande La nueva fórmula De las arepas Y dijo el señor Dijo, voy a bajar a Medellín Como a los dos años Dijo, voy a bajar a Medellín A ver cómo les ha ido Con el asunto de las arepas Y bajó No, es obvio Esa ciudad próspera Le habían construido Otro metro Por fin le habían puesto Algo interesante Al pueblito paisa Eso ya tenían Varios edificios inteligentes No, esa ciudad Está más próspera Que Sidney Y Australia Más próspera Que Londres Eso no es una ciudad Próspera Próspera Y Dios dijo Wow, cómo les ha ido De bien a estos paisas Con esa fórmula Que les regalé Y se encontró preciso Con el paisa Que le había entregado La fórmula Tenía un puesto Grandísimo Dios mío Vendiendo arepas Y lo reconoció El paisa Señor Bendito Señor Gracias Me lo bendiga Papito O sea Usted mismo se bendiga Porque usted Dios Ay, no No vea Señor No, verdad Que Ah, no agradeciéndole Estoy aquí trabajando A toda hora Como nos ha ido De bien No, señor Era una guerra Que era Muchas gracias Por la formulita Y dijo El señor Dijo ¿Por qué no me das A probar una arepita? Para ver Cómo la aprobó El señor Deliciosa La arepa Pero dijo Exquisita Bueno, qué bueno Que fueron bendecidos Con la fórmula Que les di Espero que sigan Prosperando Y dio la media vuelta El señor Y se iba alejando Y dijo el paisa Ey, joven No devuélvase Así que hasta luego La arepa vale Diez mil pesitos ¿Pague pues? Bueno, va a tumbar A otro lado Es que están hablando Dos viejitos Y uno le dijo Al otro Oye, ¿tú cuántos años tienes? Y el otro le dijo Yo Ochenta y sí Ochenta y Ochenta Ochenta y pico Dijo el otro Ay, yo estoy fregado Yo tengo setenta y ocho Y ya no pico ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Es que estaba Pablo Remalas Las historias De Pablo Remalas Quebró Quebró Época de pandemia Dificultad económica Y quebró Quedó tan quebrado Que hasta le tocó Pedir limosna Y salió a pedir limosna ¿Y cómo será de fregar A la situación Que ni siquiera La gente le estaba dando limosna? O sea, una pobreza Y un hambre De ese hombre Dios mío Ya llegaba como tres días Sin probar bocado Ay, con esa hambre Ese pobre hombre Pero hambre, hambre, hambre Y así flaco Famélico Apenas estiraba el bracito así Una moneda Una moneda Con las últimas fuerzas Que tenía Una moneda Y de pronto pasó Una rubia Despampanante En un automóvil Un Mercedes Benz Último modelo Rojo Descapotable Una muñeca De mujer ¿Sí? Preciosa Rica Se veía que Era muy ostentosa Así detuvo el automóvil Frente a él Y él así aprovechando Que estaba en el semáforo Le dijo Una Una moneda Tenga cuidado Viene un chiste cruel Se me había olvidado ponerlo Entonces Una Moneda Así a punto de desmayarse Del hambre que tenía Y de la sed Porque tres de la tarde No había comido No había bebido Hacía dos días Una moneda Una moneda La muchacha le dijo Súbase que lo necesito ¿En serio? Sí, súbase Se sube Ahí adelante No En la parte de atrás Vamos Te quiero llevar A mi penthouse Ay Gracias Se lo llevó A un penthouse Un edificio Lujosísimo Costosísimo Entró a la recepción Y el El guarda de seguridad El de la recepción Le dice Doña Camelia Dime Así Camelia Dime Doña Camelia Es que se Está en reparación El ascensor principal Entonces Usted ¿Por qué no sube Por el ascensor de servicio? Subir yo Por un ascensor de servicio Donde sirve la servidumbre Donde sube la servidumbre No Prefiero subir por la escalera Sí Doña Camelia Pero es que son Veinte Veinte pisos No importa No importa Señor ¿Usted subiría conmigo Esos veinte pisos? Y Pablo Vámonos Despacio Para No desmayarme Ok Vamos Tenga cuidado Viene un chiste cruel Y empezaron 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 a subir Los Empezaron a subir Los veinte pisos Cuando llegaron En el piso Días Pablo Despacio Que no he comido Por favor Por favor Que falta Vitamicidad La suya De alimentación Por favor Cójame el paso Señor Piso dieciocho Ay Ya no más Por favor Al menos arrastrándose Pero entre Llegó Sí Llegó al piso Veintiún Penthouse Eso se abrió Ese ascensor Así Y entra Esa mujer Así Sí Es que había que entrar Por un ascensor Era O sea De esos apartamentos Que solo se puede entrar Por ascensor No más Entonces Venía por la escalera Pero entró por el ascensor Sí Un efecto especial Que le puse a este chiste Entonces La señora Entró Y entró Pablo así Arrastrándose Por el Por el tapete A punto De desmayarse Gracias señor Por hacer el esfuerzo De haber entrado A mi apartamento A mi penthouse Porque me hizo Venir Tengo hambre Necesito Para comer No se queje Señor Hay peores Peores personas En la vida Que la están pasando mal Yo solo quería Que usted viniera Conmigo Porque necesito Darle a mis hijos Una lección Que no van a olvidar Nunca en la vida Por favor Póngase de pie Y el tipo se pone de pie Y vienen Niños Como cuatro niños Dos niñas Dos niños Pero no Eso parecían de película Eso Beverly Hills Esos niños Eran bonitos Bonitos Alimentados Cachetirrojos Una niña así Toda rubia Había otra Negrita Negrita Bonita Eso es como Angelina Jolie Así Como niños Que había adoptado Pero bien vestidos Rapa fina Es que se les notaba Esa categoría Con unas muñecas finísimas Con unos zapatos nuevos Con una prestancia De esos cuatro niños Y dijo ella nuevamente Dijo Señor Yo le he mandado A que usted suba Por favor Porque le voy a dar Un ejemplo a mis hijos Para que nunca olviden Esto les acompañará Toda la vida Y Pablo dijo Señora No me diga Les va a enseñar A ser generoso Cada niño Me va a dar Una ayuda No Niños Miren Así van a quedar Donde no tomen sopa Le puse doble disclaimer Al chiste O sea Lo advertí Lo advertí Dos veces Dos veces Mire que es un poquito Un poquito cruel Donde no tomen sopa Tengo un poquito Tengo un poquito Tengo un poquito